Buenas tardes, buenas tardes dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de hoy de Soberanía Popular TV por Cinevisión Canal 1245 para todo el territorio nacional, nuestra plataforma digital para todo el mundo, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que comparta con nosotros esta hora, Guaidó recibido a palo limpio al llegar a Venezuela, que bochorno, que vergüenza lo del chavismo y que falta de civismo de un pueblo que no tolera una oposición o una disidencia a sus creencias. También Bukele llora a gritos en una conversación con Dios desde el Congreso y quiere que le aprueben un préstamo pero de la peor forma, desconociendo el trabajo del Congreso y el otro poder hoy judicial le impone la realidad del tema. Pero antes, Jacín Terrero. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de Soberanía Popular TV este miércoles 12 de febrero 2020. Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de este canal a nivel del mundo, Teleradio América, nuestra gran casa. Bueno, Juan, el ambiente internacional muy caliente, tanto con relación a nuestros hermanos que están en Guanchina. Sí, por ahí había que empezar. Y también la vergüenza del chavismo, que creo que es un acto de vergüenza, eso, una bajeza, como esas jóvenes querían como hacer que él perdiera la templanza y la certeza. Y después funcionarios de la línea aérea que Trump le puso multas, ahí como enardecido, le dieron golpe a periodistas, a diputados. Bueno, un desorden mayúsculo en el aeropuerto de Venezuela, la llegada de Guaidó. Un hombre que fue recibido por las esferas del poder del mundo. Sí, es un bochorno. Yo pienso que eso tendrá sus consecuencias. A quien vapulearon ahí no es un venezolano cualquiera, es un venezolano que más de 50 países lo reconocieron como su presidente. Es un venezolano que tiene capacidad de poder nombrar y gestionar personal diplomático ante esos 50 países. Y yo pienso que el debate no puede llegar ahí. Yo pienso que después que usted tiene una plataforma, un esquema y la semblanza del poder, usted tiene que saberse manejar en ese entorno. Guaidó debería de ser un tema de cuidado para el chavismo. Pienso que ellos tendrían la mayor importancia de cuidar lo que le pueda pasar a Guaidó. Si a Guaidó le pasa algo en su integridad física, más allá de esa paliza que le dieron, de desaparecerlo, ya esa es la excusa perfecta para los aliados de Estados Unidos, de Estados Unidos, la OEA y las fuerzas internacionales, ocupar a Venezuela. Entonces, estos señores, Guaidó tiene una confrontación con Diosdado, con el propio Maduro y con una serie de recua del chavismo que queda ahí, y están llevando la provocación a niveles prácticamente irrisorios, a cosa asqueante, que no tiene por qué la humanidad, sobre todo Latinoamérica, ver una cosa tan espeluznante. Mire, aquí la oposición se pasó el año pasado entero desfilando por ese congreso, ¿verdad? Y ahí no hubo una acción agresiva de parte del partido de gobierno, del PLD y los PLDistas, y tampoco de las autoridades, todo lo contrario. Ahí había un cerco policial llamado a cuidar la integridad de todo el que estaba ahí. Unos diputados encabezados por el bravucón de Maldonado, violentaron las normas de la protesta y tuvieron que ser llamados al orden, pero a través de un poder represivo del Estado, no a través de una recua partidaria que fuera ahí a provocar este señor y sus colaboradores más cercanos y prácticamente desconsiderarlo. Es una bajeza del gobierno venezolano que no tiene control entonces de esa recua incontrolable, parecería la banda colorada ya de los 70, que Balaguer lo denominó los incontrolables, parecería entonces ahora la banda chavista de los 2020. Entonces, eso no se puede, eso no se puede tolerar, uno tiene que hacer opinión en ese sentido porque la gente tiene que orientarse y ellos tienen aquí sus embajadores y tienen su chivato y tienen su mecanismo de saber qué piensa el pueblo dominicano. Entonces, por eso es que se hace este tipo de opinión y orientar también a nuestros ciudadanos para que en el reflejo de ellos no nos veamos nosotros en una realidad mañana, sino que veamos ese reflejo para que allá llegue y aquí no pegue. Señores, en otro tema que quiero tratar antes de pasar a Jacín es que la Cancillería de la República, hay dos noticias de la Cancillería de la República. La primera es que está activamente gestionando el traslado de los cinco dominicanos que están en Juan y que había sido ya todo planificado para traerlo por Brasil, Brasil en una falta de espacio del avión porque eran bastantes los brasileños que habían, se excusó con la República Dominicana y el Canciller lamentando que no podían subirlo en esa aeronave y la Cancillería a través del Canciller Miguel Vargas Maldonado se ha comunicado con el gobierno de Ucrania y le ha dado al presidente y el canciller la palabra al gobierno dominicano, al presidente Medina y al canciller de que esos estudiantes irán hacia territorio ucraniano. Ahora bien, allá el gobierno tiene que comprometerse con los gastos, tanto en la cuarentena que estarán ellos y eso tiene un costo y también en el traslado hacia la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de ellos allá. La República Dominicana ha llamado a los familiares de esos cinco jóvenes, lo ha mantenido al tanto, eso es importante y se ve que sí porque usted no ha oído un padre o un familiar de esos muchachos en los medios de comunicaciones y en las redes sociales haciendo o enarbolando ningún tipo de queja, eso es positivo. Ahora bien, esos jóvenes ya hay que ponerle el carácter de rapidez, hay que definir con Ucrania sí o no, sí o sí, y si Ucrania entonces está titubeante, entonces hay que tener un plan B y un plan C, ¿verdad? Así, y esos muchachos traerlo al seno del país, de su familia y para la tranquilidad de todos, pero hay que traerlo sabiendo que están sanos, hay que ponerlo en una cuarentena que no es verdad que son 14 días, son alrededor de 40 días y 40 días, esos cinco jóvenes consumiendo vitamina y una serie de alimentación y una serie de estadía tiene un costo, entonces que el protocolo vaya funcionando concomitantemente para cuando Ucrania pase la factura, ahí no haya ningún tipo de excusa. La otra noticia positiva de la Cancillería es que el portal digital y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, llevada por un joven ejemplar, Eloís Núñez, un muchacho que se crió con nosotros, se crió con nosotros, se formó con nosotros y qué bueno que el ingeniero haya visto ese talento, trabajaba en primer orden con la embajadora Angelita dentro de la asistencia y el ingeniero lo promovió directamente al Ministerio de Interior, ¿verdad? al Ministerio de Exteriores y le entregó esa parte neurálgica, bueno hoy la organización mundial reconoce a la República Dominicana como el mejor país, la mejor Cancillería que maneja las redes sociales del continente y la quinta del mundo, yo pienso que eso es un logro que hay que reconocer porque si fuera al revés que ese muchacho hubiese cometido un acto bochornoso, ¿verdad? Fuera hoy noticia, titulares y todos los francotiradores que tiene tanto el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como el gobierno de la República y como el PLD, estuvieran todos haciendo añicos de ese muchacho, pero como es una noticia positiva que no va ni siquiera, yo no estoy valorándolo por el tema de Cancillería y nada que tenga que ver con eso, es por la superación del individuo, por lo dedicado, por el ejemplo para la juventud, por lo que ha constituido este logro, porque ese muchacho viene de tratos sociales muy humilde y hoy está siendo reconocido por las Naciones Unidas, por todos los estamentos de poder internacional que manejan todo lo que tiene que ver con la unión de naciones y eso hay que replicarlo para que aquel que está viviendo de eso, aquel muchachito, usted sabe que las redes sociales han creado una fuente de empleo, aquí no hay una figura pública que no tenga un manejador de redes sociales, eso tiene ya hasta un nombre, ya eso empezó a hacer una carrera técnica y ya hay universidades que están incluyendo esto como una carrera académica universitaria. Entonces, ahí hay muchos muchachos que pueden verse en ese espejo y construir su futuro desde ese sector o esa actividad. Enhorabuena para la Cancillería, enhorabuena para Eloy Núñez y ojalá que eso venga acompañado de otra cosita. También. Eloy Núñez, gran amigo mío, su padre, Fernando Núñez, también, que es publicista de los más destacados de este país. Ahí tiene que estar la pincelada de Fernando. De Fernando, sí, excelente. Independientemente de Eloy, es un muchacho, lo conozco hace varios años, siempre aplicadito. Y yo creo que es justo mencionar cuando esos jóvenes llegan a escaños importantes de que todavía podemos invertir en nuestros jóvenes. Mira, obtuve la información esta mañana de dos médicos tailandeses que están casi casi dando con la vacuna del coronavirus para erradicar el coronavirus. Eso, me imagino que lo manejarán con la sapiencia necesaria. La bebida prudencia. Y tengo por ahí el nombre hasta de los médicos tailandeses. Supuestamente en 48 horas se puede salir de esa enfermedad, o sea, subsanarla. ¿Cómo? Y lo hicieron, según tengo el dato, lo voy a buscar más adelante en ese medio internacional. Lo hicieron con una mezcla de una vacuna que es para controlar el VIH y otra para la gripe. Así que sería bueno que la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud también, que son dos organismos diferentes. Sería bueno que den información si esto es cierto, si los científicos están en eso, porque oye, yo vi al presidente de China, Xi Jinping, ayer visitar a mil y tantos ciudadanos. Y vi al presidente de China, del monstruo chino, visitando centros de salud, chequeando el mismo, porque están preocupados con lo que está pasando. Y los enfermos que están en cuaresma, que están en la cuarentena, ¿ustedes se dan cuenta cómo es que llevan médicos para hasta jugar con ellos? Porque usted está siendo objeto de una enfermedad que tiene aparentemente mortal, que no hay todavía... Por lo menos de que el que tenga no se devuelve, porque por lo menos van cuarenta mil y tantos afectados y van mil y tantos muertos. Claro. Las cifras oficiales del gobierno chino. Entonces, vi... Menos de un cincuento. Sí, vi que los médicos, las personas que están en la cuarentena, hasta juego hacen con ellos, para que no vaya usted mentalmente a creerse que tengo el virus, ya perdí la vida. Bueno, yo creo que hay que insistir en que los médicos, los científicos, los países, las potencias que invierten en buscar los medicamentos para sanar enfermedades como esta, ojalá puedan dar con algo que pueda sacar esta enfermedad. Y qué bueno que esos médicos tailandeses, por lo menos, vamos a ver, como no es una nación fuerte, como las grandes potencias, por lo menos, que quien dio con la enfermedad el crédito necesario, para que así esto no llegue a situaciones como la que estamos viviendo. Los carros de concho aquí, vamos a ver. Es que lo que es así, porque hay buenas nuevas en tu noticia. Pero ayer nosotros habíamos dicho que de China, científicos chinos, habían anunciado que se tomarían por lo menos 18 meses para tener un antídoto. Que esto, coreano o norcoreano, se despachen hoy diciendo que en 48 horas ya pondrán a prueba un antídoto, es una gran noticia para la humanidad. Y ojalá que la competencia entre esas naciones se vayan a ese escenario. Sí, claro. Porque tú sabes que hay una enemistad entre esos tres países. Y volviendo aquí al patio, Juan, oye, anda un video por ahí de carros públicos que no están, que de chino se montan y lo desmontan. Desmontando chino. Pero ¿y por qué? Chino mofe. Pero ¿y por qué? Si aquí no ha llegado esa enfermedad. ¿Cómo que le dicen a los haitianos xenófobos? Sí. ¿Verdad? Exacto. La xenofobia, exacto. Ante haitianos. Sí. Y a los chinos le van a decir antichinos. Bueno, es una pena, señor. Yo creo que aquí, felizmente, no ha llegado eso. Ya se descartaron los casos. Exacto. Los casos que había no fueron positivos, gracias a Dios. ¿Y por qué hacerle ese desaire a los chinos, por Dios? ¿Por qué? Propósito, elevar una plegaria por la salud de Raffelo. Raffelo es un dirigente del PRM de Santo Domingo Norte. El ingeniero Raffelo, que estuvo muy enfermo de una gripe. Se le complicó y estaba la gente ya especulando con la salud de Raffelo. Gracias a Dios, es la otra gripe, que también aquí como que se tuvo on the ground, soterradamente. Y es la H1N1, que no sé por qué salud pública, cuando hay algo, no lo anuncia con toda la rigoridad, todo el rigor que tiene que ver y le da la información a la población por no saber si tiene cura. Entonces, hay que saberlo. ¿Y cómo se evita? Hay que saberlo. Claro. Entonces, ¿por qué hay que estar? ¿Y qué? Porque estamos en campaña, que no se puede alertar, que después viene y hay una, qué sé yo qué, un frenesí colectivo, ¿no? Las informaciones. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen otra patología, como sufren, por ejemplo, de diabetes, depresión, defensa baja. Sufren de la presión alta, sufren también de estrés y sufren de muchísimas cosas, que si no lo tratan con los medicamentos necesarios que no le afecten para la otra cosa, entonces, sencillo, pero le pasó a ese gran amigo que al creer que tenía una enfermedad en una dirección, le pusieron medicamentos y él es diabético y tuvieron que matarlo. Dice el médico que el 80% del que le pase eso muere. Y gracias a Dios, Rafael, estaba dentro del 20%. ¿Así, nos quedamos en las internacionales o vamos? Vamos a la pausa ya. Pues vamos a la pausa, señor director, pero antes vamos a decir que Bukele, ¿verdad? Nayib Bukele. Nayib Bukele demostró la inmadurez, así, demostró la muchachada. Lo había dicho una amiga mía que estudiamos juntos en España, me había dicho, no lo enarbole mucho, que es un loco viejo y a la final le va a salir la muchachada, eso es un niño resentido. Y mira qué temprano, Bukele quiere un préstamo para combatir la inseguridad y ha solicitado un gran préstamo al Congreso, el Congreso dentro de sus facultades no se lo ha aprobado, lo mandó a Cámara de, ¿cómo se llama eso? A comisión, sería una asamblea, creo que, asamblea nacional. Sí, lo llamaron a... y el señor fue e interrumpió en el Congreso, asumió el Congreso, ¿cómo era que hacían ustedes en la UAS? Cuando iban a una institución, ¿cómo era que hacían? Irrumpían. No irrumpían, no, tomaron. Tomaron. Tomaron el Congreso, varias veces usted fue con Robert Polanco ahí, tomaron la fiscalía, una vez, una vez tomaron el departamento de Alcea, ustedes creyeron Alcea. Esa época revolucionaria. Como cual estudiante revolucionario, él fue y tomó el Congreso, el Congreso es un poder del Estado independiente. Entonces, desde ahí, empezaron y yo vieron las críticas del mundo entero. Pues, ese muchacho se despachó dando gritos, como si fuera un mozalbete que le quitaron una paleta, y dando gritos, expresó que estaba hablando con Dios, y que Dios le había dicho unas cuantas oraciones, y después se retiró, ahora, eso fue a otro poder, que es el Poder Judicial, se retiró a esperar el fallo, y la Suprema le enmendó la plana, le dijo que deje de bloquear los trabajos del Congreso, y que deje el Congreso trabajar, él va a acatar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a ver si ese muchacho van asesores de un criterio de Estado, y lo hacen comportar como un hombre. Mira, yo creo que cometió varios hierros, que son imperdonables. Primero, cuando él llegó a la presidencia de El Salvador, ya había tenido problemas con su partido, incluso él gana por un movimiento, porque su partido estuvo varias situaciones, después de ser alcalde por su partido, tuvo creo que dos situaciones con jóvenes del propio partido, por conducta violenta. Ahora, Bukele llega al gobierno, con muchas expectativas, nosotros aquí alabamos bastante lo que fue la ascendencia al poder de Bukele, y sin embargo, mira como él nos pone a temblar las cosas que dijimos de él, y una cosa gravísima, todavía él hace el cerco, el fuero del Congreso lo militariza, pero cometió un error imperdonable, sentarse en la mesa, en la silla del presidente de la asamblea de El Salvador. Usurpar. Usurpar esa función, y desde ahí orar y llamar, entonces, esas son cosas que son imperdonables, y son errores políticos que se pagan tarde o temprano, y entonces, mira como el Supremo le manda a decir que tiene que respetar la división de los poderes, él dice que va a acatar el fallo aunque no lo comparte, para que ustedes vean qué situación. Son su problema, la verdad es que tiene que acatarlo. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar aquí del ambiente político, todo gira en torno a la Junta Central Electoral, ya hay más o menos los cierres de campaña en esta semana, hoy le toca en Santo Domingo Este a Luis Alberto, creo que por Santo Domingo Norte estaría cerrando el PRM, y así sucesivamente, se han puesto de acuerdo las diferentes campañas a través de sus directores, Luis Abinader, Leónel Fernández y Danilo Medina o Gonzalo Castillo, están ya dando las estrategias finales, están prestando sus figuras para, en algunos puntos, mandar a votar por sus candidatos. Pero vamos a hablar de eso cuando lleguemos ahora mismito de esta pausa. De regreso a Soberanía Popular, miren, la situación política está caliente por una parte y enfriándose por otra. Caliente desde el litoral de la Junta Central Electoral, que es donde va a pasar ya toda la tensión del proceso, y enfriándose por otra parte, que es las calles, y todo lo que tiene que ver con los planteamientos de los candidatos. La estrategia del PRM con Luis Abinader es una estrategia correcta, la vemos bonita, innovadora. ¿Cuál es la estrategia? Luis Abinader, que tiene un mensaje del cambio, ahora ha hecho varios cortes dirigidos a alcaldías importantes y puntuales para los intereses del PRM, como Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, Los Alcarrizos, Santiago, y ahí él da un corte con todo lo que es el estilo de su campaña del cambio, y pidiendo y llamando a él a votar por dicho candidato. Gonzalo Castillo y el PLD tienen estrategia en tres direcciones. La primera es que van a aceptar los resultados de la Junta Central Electoral, que el que está ganado no pelea y que confían en los resultados. La segunda, que va a ser 70-30 a nivel nacional. Y la tercera estrategia es llamando a votar PLD. PLD, y no es fortuito porque en todas las encuestas resulta que el PLD está por encima de los candidatos, excepto en Santiago, que a ver está muy por encima del partido, pero de manera generalizada el PLD sigue siendo una infraestructura política sólida que todavía tiene un arraizgo en el voto duro, en el voto electoral. Otra estrategia del PLD es que está yendo a la Junta Central Electoral a ponerse alante. Ha dicho que hay una trama, una intención, de salir a comprar cédulas masivamente con los símbolos del... No me voy a dar reír, así que lo pasen. No me voy a dar, no me voy a dar. No, pero es una denuncia seria, la están haciendo, eso no es para reírse. Eso ahora tiene la papa caliente, la Junta Central Electoral, los observadores y los propios partidos de oposición, que tienen entonces que demostrar lo contrario. Si es el PLD, ¿verdad?, poniéndose alante y tratando de hacer una cortina de humo, que lo desvelen, ahora puede ser, y yo creo que verá, porque en el otro, a la oposición, fue una maña que estaba dentro del PLD. ¿A ustedes les olvidó? Que la maña que llegó ahora, la maña de verdad que había en el PLD, lo que sabían ahí hacer de trampocería y chanchullo, con Roberto Rosario a la cabeza, los vinchos y compañía están del otro lado. Entonces, como ellos se conocen entre ellos, es posible que esta parte diga, esto es lo que va, porque nosotros lo hacíamos en conjunto, poniendo todo por tu risa y por tu provocación. Pero, la realidad es que el PLD, de manera muy formal, visitando la principal figura que representa el PLD en la Junta Central Electoral, que es Monchi Fadul, estaban los triple A, ¿verdad? Que es el de... Danilo Díaz. El de educación, ¿cómo es? Deporte, Danilo Díaz. Sí, Danilo Díaz. El asistente del señor presidente, que está haciendo opinión muy bien. Lo está haciendo bien, Robert. Y ahora llega un peso pesado ahí. Ahora, vamos para allá. Soy yo aquí, que estoy aquí. Bueno, en ese sentido, para finalizar ahí, el PLD tiene su estrategia clara. Leonel Fernández, estrategia, todo que gire en torno al líder. Esa es la personalidad de Leonel. Es correcta también, porque ahí el único que tiene background, y tiene chispa, y mueve la aguja, y tiene conocimiento en el electorado, es Leonel Fernández. Y está Leonel Fernández promoviendo la fuerza del pueblo, a través de su figura, mandando a votar por todo lo que conlleva ese nuevo partido de la creación. Partiendo de ahí, Leonel Fernández intensificó las visitas puntuales a las candidaturas que él entiende que están en la pelea. Ya hay una gran parte que están descartadas. Y está fijando posiciones desde cada una de esas actividades en el entorno político de ataque al partido de gobierno, y eso lo replica, entonces, su grupo de avanzada, de francotiradores, como Rafael y todos los otros, Rafael Núñez. Y Leonel Fernández está fijando como oposición que lo que sea que obtenga la fuerza del pueblo es ganancia, porque es apenas un partido que tiene dos meses de formado, y que va a una contienda electoral y usted le puede dar la razón desde el punto de vista de lo que está diciendo. Si el PLD, si el Fuerza del Pueblo saca una docena de alcaldías y gana varias salas capitulares y saca cientos de regidores, entonces ahí tiene un logro que exhibir. El PLD está hablando de que el que gane más alcaldía ganó las elecciones y eso se va a replicar en el mayo próximo. El PRM dice, tenemos tanta, si duplicamos o avanzamos, ahí ganamos las elecciones y eso también es válido. Y Leonel Fernández dice, con la que saque ya gané. Entonces, al final, reitero, creo que lo dije aquí hace días, el lunes vamos a tener ciertos pataleitos como es propio de este país pintoresco, pero cuando ya pase la fiebre y las aguas vuelvan a su cauce, miércoles, jueves, por ahí, estarán los voceros, o el próximo lunes después de las elecciones, con sus respectivas AIPAS, ¿verdad? El PRM seguirá en su analogía, porque todavía tiene esa idiosincrasia de no el modernismo, pero los nuevos fuerzas del pueblo y el PLD irán con sus respectivas AIPAS a enseñar el mapa de que son victoriosos y todos entenderán que ganaron así. Bueno, la verdad que el ambiente político ya apenas 5 o 4 días del proceso electoral, hay muchos matices, muchos matices que debemos sacar. Por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana vaya a la Junta a decir que la oposición pretende armar un caos el día de las elecciones, que van a comprar votos, bueno, ahí yo le compro en parte lo que dice Juan, yo le acepto, ¿verdad? Ellos 20 y tantos años juntos en las esferas del poder, bajando de candidaturas y sacando gente de candidaturas ganadas, sé que es así y tenemos que decirlo, la funesta Junta Central Electoral de Roberto Rosario, que hoy está en la fuerza del pueblo, pero también Danilo Díaz y el señor apellido, creo que Armando Tabárez, creo que estaba en la parte técnica de la Junta. O sea que ellos se conocen sus intríngulos de muchas cosas que ellos saben que son ciertas que pasaron. Que hay mucha gente que no está cobrando un ayuntamiento porque ellos no le permitieron llegar, le troncharon de manera fraudulenta a través de chanchullos la posibilidad de ser alcalde, de ser senador, y que hasta más le va a traer ser presidente, para que ustedes sepan. Y en el año 12. Pero que el PLD diga que van a armar un lío, que van a comprar cédula. Señores, yo tengo un audio del municipio de Barahona. No hable de audio, porque yo tengo uno de allá de Neiva, donde un alcalde del PRM que quiere reelegirse está hablando de matar gente. Y de quemar a sus opositores en un vehículo ordenando que le tiren un galón de gasolina y le prendan candela. Entonces, no toques esa tecla porque te puede salir peor. Lo mal hecho, mal hecho está. Anoche yo vi la información de la alcaldesa de Valverde Maos, de Esperanza, Valverde Maos, que está siendo objeto de la Junta Central Electoral, de una investigación. Pero la Junta también tiene que investigar al director del departamento de aeroportuario. A todos hay que investigar. A todos, por eso estoy diciendo, si el del PRM lo hizo, mal hecho está. Está hablando de matar gente. No, no, si lo hizo, mal hecho está. Y no tengo por qué dudar de ti. La Junta tiene los mecanismos para averiguar si ese audio es tanto... Míralo aquí, míralo aquí. Porque el caso del Marino Collante es un video que se ve, él hablando y dando todo. Para que tú sigas. Señor director, ayúdenme ahí con el sonido. Y discúlpenme ustedes que nosotros... Oigan, le hablan medio. Oigan, señores, lo que les voy a decir. Un galón con gasolina y quemamos el vehículo hasta con ellos adentro, que estamos en política. Señores, ustedes van a ver para lo que yo doy, de mañana para adelante, que yo voy a tener IVA. Bueno, él no le puede decirle a ustedes, porque yo no soy fácil. Y nosotros no vamos a permitir... Nosotros, si tenemos que hacer la matadera, que se vayan preparando a Manuel Puebla, yo creo que este es el último año de él. Ya lo sabe. Y al traicionero de Corpito, que lo hizo el vigente en el ayuntamiento. Y mira cómo está. Ahí está. Esas son cosas que la ley y la Junta ven de aplicarse. Ahí está. No importa el partido ni la persona que fuese. Porque si yo anoche, aquí en Soberanía Popular Radio, di todas las informaciones con relación a la alcaldesa, de la fuerza del pueblo allá en Esperanza, que ese audio la Junta lo está investigando. Y como dice lo de Marino Collante, que dio en la mesa y amenazó con no pagarle a nadie, que aquí va a haber consecuencias. Entonces, ese audio que muestra Juan es digno de investigar también. Señores, no gastamos una ley de partido, porque... Ah, que antes se hacía, que la compra de cédula... Señores, no teníamos una ley que nos regulara ni electoral ni en los partidos políticos. Esa ley existe. La Junta debe de aplicarla. Así mismo como hemos cuestionado lo del plan social, como hemos cuestionado la licitación que iba a hacer el Ministerio de Administración Pública, queriendo comprar en enero, ahora aquí enero y febrero, los bonos que va a usar en diciembre, que dicho sea de paso ayer tuvo que dar una declaración pública, decir que la habían suspendido. El mundo no se termina el próximo domingo, no se termina el 17 de mayo. Por lo tanto, la Junta hay que fortalecerla. Los partidos políticos como actores importantes del sistema son los más llamados a que salgamos bien. Ni le conviene a Danilo, como jefe del gobierno, ni a los partidos políticos, ni a la sociedad dominicana, de que el lunes estemos sumidos en un caos. Así no. Hay que investigarlo todo. Es bueno resaltar que el jefe de la misión de observadores de la OEA está en el país y está llamando a que los dominicanos acudan en paz, en tranquilidad y que gane el mejor. Eduardo Frey expresó este miércoles que espera que las elecciones municipales se celebren bajo un clima de paz y tranquilidad. Nosotros lo hemos dicho el año entero aquí y nadie se ha hecho eco. El hombre Frey aquí a decir eso para que estén todos los titulares. Aquí los dominicanos no hemos comportado a la altura. Nosotros venimos dando cátedra de civismo y hemos aportado nuestra cuota de responsabilidad social. Los dominicanos estamos yendo a elecciones desde el 61. ¿Verdad? Y volvimos a elecciones en el 66. Y es elecciones tras elecciones los dominicanos acudiendo de manera cívica haciendo su fila esperando que la burocracia se acomode y depositando el voto. Son los políticos es los políticos y las autoridades que han puesto ahí a contar esos votos que han hecho los líos. Permanentemente elecciones tras elecciones hay un lío hecho. Búsquenlo culpable. Políticos que no saben perder chapuceros que quieren hacerse trampa entre ellos y los que ponen a contarlo que se venden y que se prestan para vagabondería. Y no estoy hablando de esta junta de aquí de la cabeza. Estoy hablando de la junta municipales distritales y provinciales que ahí ponen unos carniceros que cuando se sientan ahí a repartirse las redes es el que le toque o el que dé la mejor tajada. Aquí hay mucha gente que ha perdido sus aspiraciones sus anhelos sus esfuerzos en una candidatura aceptado por el pueblo ratificado por el pueblo y no se sientan a manejar la cosa pública o hacer parte de lo que ganan. ¿Por qué? Porque cuando llegan los votos y se van a hacer las actas para ir al conteo entre ellos dicen ata mata voto. ¿No es así? Eso es una frase dilapidaria. Ata mata voto y se ponen de acuerdo. y ahí entonces salen vencedores lo que más posibilidades han tenido de comprar la voluntad de quienes están para contar. Entonces cuando esa acta van a la junta central electoral ya lo que hay ahí es un todo el hecho consumado. Cuando esos infelices quieren protestar no, usted debió protestar allá en la mesa oye que cusa pero en la mesa salí yo ganado oye en la mesa no fue que se dijo que yo saqué 500 votos y el otro sacó 380. Entonces eso es lo que no quiere la clase política que se vayan rompiendo todas esas barreras que dificultan la expresión la transmisión y el conteo del voto. Por eso tenían tanta presión en contra de que no pase esa ley y ahora tienen tantos escollos para que el voto sea a nivel digital que todo el mundo pueda ver ahí como vimos aquí en la primaria como iban los votos y los acontecimientos ocurriendo entonces a que gente y partidos y liderazgo y cúpula político que eso lo aterra ¿por qué? porque pierden el elemento más significativo que ellos tienen para excursarse con su electorado con los dirigentes y con todo lo que tienen que ver de la clase política y el sistema político el pataleo eso le quita la excusa del pataleo y volver después al día siguiente en rodada uno para la próxima no en la próxima ganamos ahora avanzamos no la quitaron M para ello es así que tenemos que ver el proceso transparentizado darle seguimiento a nosotros y que la junta haga su trabajo vamos a una pausa cuando retornemos estaremos nuevamente aquí ya en la parte final así tiene un temita ahí que compartir con todos ustedes de regreso señor aquí a soberanía popular mira todo todo va a girar en torno a la junta central electoral en estos días precisamente en la tarde de hoy a las cuatro de la tarde se va a llevar a cabo una reunión de los partidos políticos con el expresidente chileno Eduardo Frey la veo importante que pena que no pueda hacerse de todos los partidos juntos sino la oposición por un lado y me imagino que después más adelante el presidente Frey que encabeza la misión de la OEA pues lo hará con el partido de gobierno lo más importante sería que fueran todos juntos porque ahí no hay esto que aquello aquello que lo otro y fulano va a comprar cédula y mientras tanto por aquí los camiones del plan social como están ahora mismo señores lástima que no podemos tomar llamada pero aquí ahora mismo en la calle Magnolia circuncreción 3 están varios camiones que sirven de centro de acopio ahí en esa calle descargando funda y funda y funda para dárselo a los candidatos a regidores del partido de gobierno esta mañana recibí la llamada de Montero que es presidente del PRM y me mandó un video lo que está sucediendo en la fortaleza de Barahona eso está lleno de electrodomésticos y para qué para dárselo a la ciudadanía no señor para dárselo a los candidatos a regidores porque ahora porque ahora el voto del regidor se le suma al alcalde o a la alcaldesa entonces eso es lo que la junta debe estar corrigiendo las juntas municipales que son ahora mismo las actoras del proceso porque en este caso la junta que va a hacer consolidar los datos finales lo único supervisar el proceso es lo único todo está ahora mismo en las juntas municipales y esa logística tiene varios días allá por lo tanto eso de que el partido de gobierno diga que vamos a se va a comprar cédula que va a comprar cédula que van por aquí señores eso es un cuento el único partido que tiene la capacidad oiga bien de comprar cédula en conjunto se llama el partido de gobierno ponga usted que un candidato a una regiduría pueda hacer el negocio ilícito un delito electoral comprar 5 8 cédulas que candidato de la oposición está tan bollante así por eso es que la ley de partidos es muy clara en lo que tiene que ver a los delitos electorales como la compra de cédula como el caso de Marino Collán como el caso del alcalde del candidato alcalde que Juan mencionó el audio como el caso de la señora alcaldesa de Esperanza así no se puede eso es un delito electoral usted presionar a un agente a un empleado que no gana con usted porque si fuera que usted le pagara usted le podría decir bueno yo te puedo cancelar si tú no votas por fulano pero usted lo está haciendo con el presupuesto del erario público ese no es un dinero suyo ese dinero es del estado del fisco y por lo tanto usted tiene que dar la transparencia necesaria con relación al uso de los recursos del estado miren el caso del MAP señores Ramón Ventura Camejo que es una de las personas que más sabe de administración pública que entre él entre él y Darío Castillo Lugo del PRM y hay otra señora del PRD que se llama Ana Gómez me llegó a la mente Ana Gómez son las que más saben de esa ley que cree el Ministerio de Administración Pública y del código del servidor público entonces cuando yo vi eso de que el MAP el Ministerio de Administración Pública se aprestaba el lunes que yo lo vi en la prensa de que iba a licitar todos los bonos que iba a usar desde enero a diciembre ahora eso trae suspicacia eso trae preocupación usted sabe lo que es millones de pesos que el Estado va a erogar en compra de bonos para lo que va a usar hasta para en diciembre ¿eh? le caímos arriba porque eso está mal ayer justamente vimos el periódico suspendiendo el proceso de licitación así no se manejan las cosas es el momento ¿Irihuaba violó la ley? bueno no sabemos pero Irihuaba está haciendo una compra millonaria en un momento que no la puede hacer porque la ley es muy clara y el presupuesto de ella es muy claro y el plan de gasto de esa institución es calado también entonces así no creo que el mundo no se termina el domingo hay que salir a votar vote por su conciencia no lo haga por candidatos malos hágalo por su conciencia le dice será hasta mañana señores cuando estaremos de vuelta aquí en Soberanía Popular Buenas tardes buen provecho Gracias por ver el video